Presentamos el micrófono inalámbrico inteligente M8, su solución ideal para grabaciones de nivel profesional. Experimente una funcionalidad plug and play perfecta sin necesidad de aplicaciones adicionales. Diseñado para ofrecer versatilidad, destaca en una variedad de escenarios que incluyen transmisiones web, blogging, entrevistas y educación en línea. El M8 consta de tres componentes esenciales, un práctico estuche de carga, un potente transmisor y un receptor fiable. Mejore su experiencia de audio con M8, donde la simplicidad se une a un rendimiento excepcional. Eleve su ambiente con la luz LED respirable del M8. Experimente un nuevo reino de tranquilidad con el silencio inteligente del M8. Al activar la reducción de ruido inteligente, garantiza que su audio sea nítido y libre de perturbaciones no deseadas. Sumérjase en la excelencia auditiva con M8. El estuche de carga 2 en 1 del M8 es el complemento perfecto para mantener su micrófono inalámbrico listo para usar en todo momento. Con un diseño compacto y ergonómico, este estuche le permite cargar su dispositivo mientras lo transporta de manera segura. Ya sea para uso profesional o personal, el M8 es la elección ideal para aquellos que buscan calidad y conveniencia en un solo producto. Bienvenido a SQL One, el primer esquí eléctrico todoterreno que revoluciona la micromovilidad y la recreación al aire libre. SQL One no es solo un medio de transporte innovador, es una promesa de libertad, adrenalina y eco-responsabilidad. Diseñado para la ciudad, la montaña y más allá, SQL te lleva a donde ningún esquí ha llegado antes. Con su diseño futurista y tecnología de vanguardia, SQL One te brinda una experiencia única en cada uso. Ya sea explorando las calles de la ciudad, conquistando las pendientes de la montaña o simplemente disfrutando del aire libre, SQL One se adapta a todas tus necesidades. Con su potente motor eléctrico y batería de larga duración, podrás desplazarte de manera ágil y segura en cualquier terreno. Cera Grow está aquí para presentar un diseño completamente nuevo en dispositivos portátiles para el crecimiento del cabello. Este año esta empresa ha estado creando un dispositivo portátil que te ayudará a que te vuelva a crecer el vello con solo usarlo. Al liberar el poder de los láseres médicos de 650 Nm, la longitud de onda perfecta ayudará a que su cuerpo vuelva a crecer el vello debajo. Imagina un futuro donde puedas recuperar tu cabello de forma segura y efectiva con Cera Grow, el dispositivo inteligente y completo para el crecimiento del cabello. Con su tecnología de vanguardia, Cera Grow utiliza láseres médicos de 650 Nm para estimular el crecimiento capilar desde la raíz, proporcionando resultados visibles en poco tiempo. Este innovador dispositivo es perfecto para aquellos que buscan una solución conveniente y no invasiva para promover el crecimiento natural del cabello. Ya sea que estés experimentando pérdida de cabello o simplemente quieras fortalecer y revitalizar tu melena, Cera Grow es la respuesta que has estado buscando. Giro es la bicicleta eléctrica todoterreno definitiva. Giro está destinado a romper fronteras, liderar el grupo y convertir lo imposible en realidad. Diseñada tanto para los amantes de las emociones fuertes como para los aventureros, esta bicicleta revoluciona la dinámica del ciclismo con su innovador motor de tracción central de 750 vatios. Con un par de hasta 160 Nm de torque, Giro establece nuevos estándares de estabilidad y entrega de potencia, permitiéndote afrontar cualquier terreno sin esfuerzo. Desde pendientes desafiantes hasta senderos escarpados, Giro transforma cada recorrido en una emocionante aventura al aire libre. Fabricada con fibra de carbono, Giro es ligera pero resistente, perfecta para enfrentar paisajes escarpados y descubrir gemas ocultas. Prepárate para explorar nuevos desafíos con la mejor compañía a tu lado. Con Giro a la cabeza, no hay límites que puedan detenerte. Descubre el anillo Circul, el anillo inteligente de próxima generación que se ajusta perfectamente a tu estilo de vida. Con un diseño moderno y elegante, este innovador dispositivo ofrece un seguimiento detallado del sueño, del ejercicio y de la salud del corazón a través de su avanzada tecnología de inteligencia artificial. Gracias a su capacidad de medir el HRV, el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y la presión arterial de forma continua, el anillo Circul te proporciona información detallada sobre tu estado de salud en tiempo real. Además, te mantiene informado sobre tus niveles de estrés y energía, ayudándote a encontrar el equilibrio perfecto en tu día a día. Con el anillo Circul, alcanzar tus metas de actividad física nunca ha sido tan fácil. Este revolucionario dispositivo te notifica cuando has logrado tu meta diaria, motivándote a mantenerte activo y saludable. Además, su capacidad para mostrar la tendencia de temperatura te permite estar siempre preparado para cualquier cambio climático. Con RemarCable 2, la tableta de papel definitiva, experimentarás una sensación única nunca antes vista en un dispositivo digital. Con tan solo 4,7 milímetros de grosor, es la tableta más delgada del mundo, lo que la hace increíblemente ligera y fácil de transportar. En la caja encontrarás todo lo que necesitas para empezar a utilizarla. RemarCable 2, un cuaderno digital con pantalla de 10,3 pulgadas que simula la escritura en papel, Marker Plus, el bolígrafo RemarCable con borrador incorporado, 9 puntas de marcador de repuesto, Bookfolio, una elegante cubierta protectora en gris tejido de polímero, cable USB AAC y una suscripción Connect de un año para almacenamiento y sincronización ilimitados en la nube. Organiza tus notas y documentos de forma sencilla con carpetas y etiquetas, escribe directamente en archivos PDF y convierte tus notas escritas a mano en texto mecanografiado. Todo tu trabajo estará perfectamente organizado en un solo lugar, facilitando su acceso y gestión. Además, con RemarCable 2 podrás concentrarte al máximo en tus tareas, ya que no tiene anuncios emergentes, notificaciones ni redes sociales que puedan distraerte. Sumérgete en un mundo de innovación y tecnología con RemarCable 2, la única tableta que se siente como papel. Haz que tus ideas cobren vida y lleva tu productividad al siguiente nivel. Sumérgete en una experiencia cinematográfica como nunca antes con el Nebula Cosmos Laser 4K con soporte de suelo Nebula. Detalles impulsados por láser hacen que tus películas brillen con una intensidad tan sorprendente que podrás disfrutarlas incluso con las luces encendidas, mientras cada píxel resalta en calidad 4K UHD. Además, enriquece tus oídos con el dulce y rico sonido de las bandas sonoras de las películas gracias a los tweeters duales de 5W. Sumérgete aún más en la acción con los parlantes duales de 10W que te envolverán en un sonido envolvente y envolvente. Ya no necesitarás improvisar trípodes con el soporte ajustable de tres pies que te permite encontrar fácilmente el ángulo perfecto con su cabezal giratorio de 360 grados. Y olvídate del desorden de cables en tu sala de estar, ya que el soporte de piso para proyector cuenta con un compartimento oculto para deshacerte de esos molestos cables en el suelo, incluido un espacio para tu adaptador de corriente. Sumérgete en la experiencia transformadora que ofrece iHoloBox. Imagina una vida donde puedas conversar con tu compañero digital en cualquier momento, ya sea para una charla informal o una consulta profesional. Respaldados por ChatGPT, estamos llevando las interacciones impulsadas por IA a alturas incomparables. Para los amantes de las figurillas, tus preciados objetos de colección ya no serán simples exhibiciones estáticas. En cambio, podrán alojarse dentro de iHoloBox, listos para proyectarse holográficamente a tu antojo. Si te apasiona capturar momentos de la vida, iHoloBox te permite cargar y revivir tus vídeos favoritos a través de nuestra aplicación móvil. Desde recuerdos de viajes y reuniones familiares hasta travesuras de mascotas y actuaciones de artistas favoritos, cada momento se vuelve más vívido y accesible con iHoloBox. FlipGo es un dispositivo de productividad diseñado para personas altamente productivas que le brinda un triple impulso de productividad en cualquier momento y lugar. Es hora de actualizar su equipo de productividad. Imagina un día de trabajo sin interrupciones, sin tener que alternar entre diferentes ventanas y perder esos valiosos segundos. Con FlipGo puedes disfrutar de una experiencia de doble pantalla que te permite trabajar de manera más eficiente y sin distracciones. Ya sea que seas un viajero de negocios, un estudiante universitario o un profesional que trabaja desde casa, FlipGo es el compañero perfecto para aumentar tu productividad. Su diseño innovador te permite apilar las pantallas verticalmente, creando una relación de aspecto cuadrada que mejora tu enfoque y reduce el giro de cabeza. Presentamos PhotoCube PD Plus, el Smart Backup para dispositivos tipo C y modo de carga de respaldo para todos los dispositivos. Simplemente conéctelo a su teléfono inteligente para realizar una copia de seguridad automática instantánea de su calendario, contactos, fotos y vídeos. Disfrute de la comodidad sin tarifas mensuales y sin riesgo de fuga de datos. Experimente el modo de copia de seguridad sobre la marcha sin interrupciones con PhotoCube PDI. Di adiós a los cables y a los requisitos de energía. Ya sea que tengas un dispositivo tipo C o el último iPhone 15, simplemente conéctalo y disfruta de una copia de seguridad automática de datos en cualquier momento y lugar. Sumérgete en el futuro del fitness con el revolucionario Icetine Watch, el primer reloj inteligente del mundo que utiliza el diálogo con humanos digitales de IA para personalizar planes de acondicionamiento físico, recetas saludables y entretenimiento. Con Icetine Watch tendrás a tu disposición a Alice, la humana digital con IA que te ayudará a alcanzar tus objetivos de fitness de forma personalizada y eficaz. Gracias a su tecnología de inteligencia artificial, Icetine Watch analiza y retroalimenta los datos de tu ejercicio para brindarte una guía integral sobre fitness, planes de pérdida de peso y recetas dietéticas adaptadas a tus necesidades. Además, podrás rastrear y comprender continuamente tus datos de salud, gestionando de manera óptima tu bienestar. Al interactuar con Alice en tu reloj, podrás indicar tus objetivos preferencias y necesidades de acondicionamiento físico y ella creará rápidamente un plan de entrenamiento adaptado a tus deseos. Además, durante tus rutinas de ejercicio, recibirás vídeos de orientación directamente en tu reloj para garantizar una postura adecuada y maximizar tu rendimiento. El M1 es su compañero tecnológico todo en uno, diseñado por entusiastas y para entusiastas. Estoy aquí para revolucionar la forma en que interactúas con la tecnología. Más rápido que un asistente del kernel que acelera, más poderoso que los ataques de fuerza bruta, capaz de analizar frecuencias con un solo botón, con la M1, tú tienes el control. Eficiente, adaptable y preparada para cualquier desafío, la M1 es una multiherramienta digital compacta que integra múltiples herramientas de piratería y penetración en un diseño elegante y de bolsillo. Capaz de interactuar con protocolos de radio, sistemas de control de acceso y hardware, el M1 le permite analizar frecuencias, capturar datos, emular señales y más. Encontrarás una variedad de funciones integradas que hacen que el M1 se destaque, pero también es totalmente perse en el iceberg. Es una herramienta para hoy, diseñada para el mañana. Con el M1 podrás explorar nuevas posibilidades en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad. Con el innovador ApoloSIM Paco, contarás con una experiencia de entretenimiento audiovisual incomparable en la palma de tu mano. Este impresionante dispositivo, que incluye una pantalla inteligente de 27 en su distintivo maletín, está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en cualquier entorno. Gracias a su duradera batería, podrás disfrutar de horas de visualización de películas, escuchar tu música favorita, jugar a emocionantes juegos interactivos y explorar las redes sociales de manera atractiva. La interfaz de Android hecha a medida te brinda una experiencia de usuario fluida y personalizada, mientras que las amplias opciones de personalización te permiten adaptar Paco a tus preferencias individuales. Su diseño de asa distintivo no solo le otorga un carácter inconfundible, sino que también te permite llevarlo sin esfuerzo a cualquier destino, ya sea un picnic al aire libre, una reunión amistosa o un viaje. Paco es perfectamente adaptable tanto a entornos interiores acogedores como a aventuras dinámicas al aire libre, satisfaciendo una amplia gama de deseos de entretenimiento. Bienvenido al futuro de la música con Prism. Ya sea que estés solo en casa, con tu familia o de fiesta con amigos, Prism se adapta y predice la música que te encantará. Este innovador dispositivo transmite música directamente desde la nube, eliminando la necesidad de usar un teléfono o una computadora. Simplemente presiona Play y deja que la música fluya. Con Prism podrás descubrir y disfrutar más música con solo presionar un botón. Olvídate de la molestia de la navegación, el emparejamiento Bluetooth y la configuración complicada. Prism se encarga de todo por ti. Además, este dispositivo inteligente va un paso más allá al detectarte en la habitación y comenzar a reproducir tu música favorita de inmediato. Pero eso no es todo. Prism no solo te sugiere nuevas canciones basadas en tus gustos, sino que también entiende cuándo y en qué contexto te gusta cierta música. Ya no tendrás que preocuparte por escuchar la misma música en diferentes momentos del día o con diferentes compañías. Bienvenidos al futuro con el Ayaneo Flip, la nueva generación de laptops con tecnología de vanguardia. Este increíble dispositivo cuenta con una pantalla dual que te permitirá multiplicar tu productividad como nunca antes. Con un diseño de giro de ángulo completo, podrás adaptar la pantalla a la posición que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea en modo portátil, tablet o en modo presentación. Gracias a su pantalla IPS de 7, 1080p 120 Hz, disfrutarás de una claridad y nitidez impresionantes en cada detalle. Además, con su teclado completo KB, podrás trabajar de forma cómoda y eficiente en cualquier lugar. Equipado con los potentes procesadores AMD 8840U y 7840U, el Ayaneo Flip te brindará un rendimiento excepcional en cada tarea que realices. Ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar de tus contenidos multimedia favoritos, este dispositivo se adaptará a tus necesidades de manera inteligente y eficaz. Las dietas extremas y los entrenamientos intensos te dejan frustrado con resultados decepcionantes y problemas de salud. Es hora de cambiar el enfoque hacia un enfoque más inteligente y sostenible, comprendiendo la composición de tu cuerpo. Con el Fitrus Plus 3.0, un rastreador de composición corporal portátil diseñado para empoderarte en tu viaje de bienestar, ya no tendrás que depender únicamente del peso y el IMC. Este dispositivo compacto pone el poder de información integral sobre salud en la palma de tu mano. Además, el Fitrus Plus 3.0 actualizado ahora también incluye una función de precisión mejorada, elevando la precisión de las métricas de salud y brindando a los usuarios una comprensión más confiable y detallada de su bienestar. Con el Fitrus Plus 3.0 podrás monitorear tu progreso, establecer metas realistas y tomar decisiones informadas sobre tu salud y estado físico. Ya no tendrás que conformarte con soluciones genéricas, ya que este dispositivo te brinda datos personalizados y específicos para ayudarte a alcanzar tus objetivos de salud de manera más eficaz. Saluda al monitor de sueño neurovista EEG. Este dispositivo portátil de monitoreo del sueño neurológico es la solución que estabas buscando para mejorar la calidad de tu descanso. Con solo 4 gramos de peso, es liviano y cómodo de llevar contigo a donde vayas. Tienes dificultades para conciliar el sueño o te despiertas cansado. Con Neurovista EEG podrás monitorear con precisión tus ondas cerebrales durante el sueño y recibir intervenciones inteligentes para optimizar tu descanso. Además, este innovador dispositivo te ofrece la posibilidad de disfrutar de ruido rosa, ruido blanco o música antes de dormir, así como un despertador inteligente que te despertará en el momento óptimo de tu ciclo de sueño. Estás bajo presión por el trabajo o los estudios. Te cuesta concentrarte o relajarte. No te preocupes más. Neurovista EEG es tu aliado para combatir el estrés y mejorar tu bienestar general. Incluso si no tienes problemas para conciliar el sueño, este monitor de sueño puede ser una herramienta útil para optimizar tu descanso y garantizar que cada noche duermas profundamente y sin interrupciones. ¿Quieres decir adiós a las noches de insomnio y despertares constantes? Entonces, el monitor de sueño Neurovista EEG es para ti. No importa tu edad o sexo, cualquiera puede beneficiarse de las avanzadas funciones de este dispositivo. En la era digital, la seguridad de los datos lo es todo. Por eso presentamos la caja SSD, la solución definitiva para proteger su privacidad personal y comercial. Fabricado con material de aleación de alta calidad, este disco duro es perfectamente portátil. Llévelo a donde quiera que vaya y mantenga sus datos seguros. Satisfaga todas sus necesidades de almacenamiento con nuestra caja SSD, la solución definitiva para un almacenamiento de datos seguro y eficiente. Con su compatibilidad con disco duro de estado sólido con interfaz M.2 y múltiples tipos de interfaz, incluida la función Type-C y OTG, esta caja es lo suficientemente versátil para usar con todos sus dispositivos, desde sistemas Android hasta Mac. Sumérgete en el mundo de la tecnología antiestrés con Heart Cell, el juguete perfecto para aliviar la ansiedad y la tensión acumulada. Los juguetes para aliviar el estrés ayudan a las personas a distraerse de la ansiedad mediante apretones y retroalimentación táctil, y Heart Cell no es la excepción. Con su funcionamiento sencillo y sus aplicaciones versátiles, este innovador juguete ofrece una amplia gama de opciones divertidas para desahogar la frustración y encontrar un momento de relajación y diversión. Apretar juguetes antiestrés como Heart Cell puede regular el sistema nervioso, reducir la secreción de hormonas del estrés y ayudar a aliviar el estrés físico y mental. Su tacto suave y su respuesta de sonido nítida te brindarán una experiencia única en cada apretón. Además, su carcasa metálica duradera y resistente a los golpes garantiza una larga vida útil y un uso sin preocupaciones. Con Heart Cell podrás disfrutar de la última tecnología en juguetes antiestrés, integrando la inteligencia artificial en tu vida cotidiana de una manera innovadora y futurista. Sumérgete en el futuro del tiempo con Tempo Flow, el cautivador reloj de bolas rodantes que desafía las convenciones tradicionales. Impulsado por la gravedad, este innovador reloj utiliza pequeñas bolas de acero inoxidable para indicar la hora de una manera completamente única. Elaborado con una exquisita combinación de aleación de aluminio y madera de nogal negro, Tempo Flow no solo es funcional, sino que también es una obra de arte en constante movimiento. Las pequeñas bolas de acero viajan a lo largo de tres pistas, marcando las horas y los minutos de una manera elegante y futurista. La posición de la bola en la pista corresponde al tiempo actual, ofreciendo una forma cautivadora de visualizar el paso del tiempo. Con un diseño distintivo y vanguardista, Tempo Flow es mucho más que un simple reloj. Es una declaración de estilo y sofisticación perfecta para cualquier espacio moderno. Ya sea en la oficina, en casa o en cualquier lugar donde desees agregar un toque de innovación, Tempo Flow es la elección perfecta. Estas lámparas de mesa inalámbricas son la solución perfecta para iluminar cualquier espacio de tu hogar de forma eficiente y moderna. Gracias a su tecnología LED regulable de cinco etapas, podrás ajustar la intensidad de la luz según tus necesidades y preferencias, creando el ambiente perfecto en tu dormitorio, baño o pasillo. Ya no tendrás que preocuparte por tropezar en la oscuridad, ya que estas luces se encienden automáticamente al detectar movimiento, proporcionando una iluminación suave y reconfortante. Diseñadas pensando en la comodidad y seguridad de toda la familia, estas luces nocturnas son ideales para los más pequeños de la casa, brindando una luz suave que los ayudará a conciliar el sueño de forma tranquila y segura. Además, su diseño moderno y minimalista las convierte en un complemento perfecto para cualquier estilo de decoración. Lleva la limpieza de tus dispositivos al siguiente nivel con las bombillas UV con tecnología antibacteriana de Mopie. Estas innovadoras bombillas matan el 100% de las bacterias más comunes en la superficie de tu teléfono, sin necesidad de utilizar calor, líquidos o productos químicos que puedan dañarlo. Con un ciclo de saneamiento corto de solo cinco minutos, podrás desinfectar tu teléfono y otros dispositivos pequeños de forma rápida y eficaz. Además, estas bombillas se adaptan fácilmente a la mayoría de los tamaños y marcas de teléfonos móviles, así como a otros objetos no porosos como llaves, controles remotos y tarjetas de crédito. Pero eso no es todo, también ofrecen carga inalámbrica universal. La plataforma de carga es compatible con prácticamente cualquier dispositivo habilitado para chi, permitiéndote cargar un dispositivo con hasta 10 vatios de potencia mientras desinfectas el otro. El Biobi de Bliss BB2000 es el asiento de inodoro inteligente que lleva la limpieza y comodidad del baño a un nivel completamente nuevo. Con el lema, el agua lo hace mejor, este video ofrece una variedad de configuraciones que incluyen lavado trasero, lavado frontal, lavado con vórtice y rociador de agua dulce para una limpieza perfecta y personalizada. Diseñado para cada cuerpo, este asiento de inodoro cuenta con un cómodo asiento con calefacción, luz nocturna incorporada, tapa con cierre susurrante y controles de temperatura ajustables. Reduzca la necesidad de papel higiénico con el secador de aire caliente incorporado y mantenga fresco su baño con el desodorante automático. Con el Biobi de Bliss BB2000 disfrutará de agua caliente ilimitada con la posibilidad de ajustar la presión del agua, la temperatura del agua y las posiciones de las boquillas para suministrar agua fría, agua tibia o agua caliente donde lo necesite, todo controlado por un práctico control remoto inalámbrico. La instalación es rápida y sencilla, ya que puede actualizar su baño en minutos sin necesidad de llamar a un plomero. El Biobi de Bliss BB2000 viene con todas las instrucciones y conectores necesarios para una fácil instalación. Sumérgete en un mundo de luz y color con la Philips Juego Smart Lámpara de Mesa Portátil Regulable. Esta innovadora lámpara de mesa inteligente te ofrece la posibilidad de crear el ambiente perfecto en cualquier momento y lugar. Con la Philips Juego podrás disfrutar de una amplia gama de colores y tonos de blanco que se ajustan a tus preferencias y necesidades. Ya sea que desees una luz suave y cálida para relajarte o una luz brillante y colorida para animar una fiesta, esta lámpara lo hace posible. Su diseño portátil te permite llevarla contigo a donde quieras, ya sea en el interior de tu hogar o en tus momentos al aire libre. Además, su funcionamiento es muy sencillo, ya que puedes controlarla fácilmente a través de la aplicación Jue en tu dispositivo móvil o mediante comandos de voz a tu asistente virtual favorito. La Philips Juego es más que una simple lámpara, es una herramienta para crear experiencias únicas y personalizadas. Con su tecnología LED de alta calidad, puedes estar seguro de que disfrutarás de una iluminación eficiente y duradera. Bienvenido al futuro de la calefacción con el calentador de espacio inteligente Gobe E-Live. Este dispositivo revolucionario combina la funcionalidad de un termostato inteligente mejorado con la conveniencia del control remoto a través de la aplicación y la voz. Gracias al sensor incorporado que admite una función de termostato básica, podrás mantener tu hogar a la temperatura perfecta sin tener que realizar ajustes manuales. Además, al conectarte con un termohigrómetro Gobe E-Live podrás reflejar con precisión la temperatura ambiente a través de Autorreflect, garantizando un confort óptimo en todo momento. Conéctate a través de Wi-Fi y podrás encender el calentador de forma remota, incluso mientras estás de camino a casa. Imagina llegar a un hogar cálido y acogedor en todo momento. Además, podrás configurar la temperatura de calefacción mediante control por voz, siendo compatible con Alexa. Despierta en el futuro con el reloj despertador multifunción 5 en 1 de Kimpin, un dispositivo que combina tecnología de vanguardia con un diseño elegante y moderno. Con este innovador reloj despertador podrás consultar la hora en modo diciembre de 1924 horas, así como las lecturas de fecha, temperatura y humedad, todo desde la comodidad de tu dormitorio. La configuración del reloj despertador es sencilla gracias a la aplicación Kimpini disponible para iOS y Android. Conecta tu dispositivo a la aplicación y personaliza hasta 16 alarmas con reglas de repetición y modo de repetición. Además, puedes elegir entre 8 tonos de llamada musicales para despertarte, con un volumen ajustable de 35 dB a 85 dB. Una vez configurada la alarma, el reloj despertador puede funcionar de forma autónoma. Simplemente presiona el botón oculto en la parte superior para detener la alarma, activar el modo de repetición o encender la luz. Con este dispositivo inteligente, despertarte por las mañanas será una experiencia fácil y divertida. Experimenta una revolución en la refrigeración del aire con nuestro ventilador-enfriador-humidificador 3 en 1. Este innovador dispositivo combina la funcionalidad de un ventilador de enfriamiento oscilante con la potencia de un enfriador de aire por evaporación, brindándote una experiencia de enfriamiento incomparable. Con la capacidad de hidratar el aire, maximizar el flujo de aire y generar una brisa fresca, todo desde una sola unidad, nuestro enfriador evaporativo te proporciona un poder de enfriamiento excepcional. Al añadir bolsas de hielo o agua fría al tanque de 6 litros, podrás aumentar significativamente la capacidad de enfriamiento, produciendo rápidamente grandes cantidades de aire fresco y refrescante para bajar la temperatura de tu habitación y brindarte un alivio inmediato. Además, con una oscilación suave de 80 grados y una salida de aire extra larga de 19, nuestro ventilador de enfriamiento de 45 impulsa el aire a través de tu espacio con una velocidad de 25 pies barra diagonal S, garantizando una cobertura máxima. Disfruta de un rendimiento de enfriamiento extendido sin necesidad de recargar frecuentemente. Sumérgete en el futuro de la tecnología con los humidificadores Helechomes para dormitorio, un innovador dispositivo que revolucionará tu entorno. Con una capacidad de 6 litros y boquillas dobles ajustables en 360 grados, este increíble humidificador es ideal para habitaciones y espacios grandes, humidificando hasta 750 pies cuadrados. Olvídate de las recargas frecuentes, cada llenado dura hasta 60 horas de funcionamiento continuo. Este humidificador ultrasonico no solo es perfecto para tu hogar, sino también para tu bebé y tus plantas. Disfruta de una piel más húmeda y suave gracias a la función de niebla fría y cálida, que equilibra la calidad del aire en la habitación de tu pequeño para que tenga un sueño profundo y reparador. Además, al colocarlo en tu jardín, verás como tus plantas prosperan gracias a la humedad extra. Pero eso no es todo, el modo de suspensión mejorado de los humidificadores Helechomes garantiza que puedas dormir sin interrupciones, eliminando el ruido de fondo y la molesta luz LED que perturba tu descanso. Con el Helechomes, la tecnología se convierte en tu aliada para mejorar tu calidad de vida.